Muchas gracias, mi hijita. Muchas gracias. No, y el que es 100%, ella también se escondió de usted. Dice que quiere un letrero de usted. La niña se cae viendo y me dijo, eso es feliz. Buenas tardes. Me gustaría volver a tocar con usted. Sí, 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 sí. ¿Aparrado o no? Sí, sí, sí. Por favor, gracias a todos. La gente, por supuesto, sigue con nosotros caminando junto a nosotros. Nuestro peca y совes del presidente Constitucional, Alejandro López Caballero, que viene saludando a su gente. Por supuesto, ya se encuentra al nivel de la costola. y este es un festejo de la gran familia que formamos los palitos de Hermosillo en el escenario practicando saludando a sus clientes por supuesto dándoles el apoyo que ellos tienen porque ustedes también los vamos a apoyar a los pre-candidatos a los pre-candidatos por supuesto dejando López Caballero acompañado el siguiente no lo quiere dejar llegar que madre, que suave, que emoción ya estamos todos bien fuertes aquí para dar el apoyo a los pre-candidatos, a los caballeros que ya viene paciente mucho lo que dice sobre todo la gente, damos cuenta y ahora sí bienvenido a todos los amigos panistas que organizaron este evento a todos los amigos de la membresía que hoy se encuentran aquí yo les quiero pedir que nos ayuden les quiero pedir que nos ayuden a alcanzar este próximo objetivo que es la candidatura de nuestro partido hacia la presidencia municipal de Hermosillo les quiero decir que todo lo que hemos hecho durante tantos años lo queremos seguir haciendo ahora desde un lugar donde podamos hacer más cosas ahora desde un lugar donde podamos ayudar a más gente gracias a ti también que no